No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Vengo a leerlo, venga a ver Supe que me perdí Que otra cosa vuelvo a hacer Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver No había traición 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 Y otra cosa vuelvo a hacer Si no olvido, moriré Y otra vez me quedará, cuando a mí me quedará, si quieres saber No lo sé, cuando vaya, no lo sé, si es muy grave, no lo sé Si no olvido, moriré, no lo sé, si no olvido, moriré No, y otra vez me quedará, no lo sé, si no olvido, moriré No, y otra vez me quedará, no lo sé